Espera, ¿qué vas a hacer? Fueron muchas veces que te rogué, te supliqué, que dejaras de tomar. Ahora puedes hacer lo que tú quieras. ¿Estás libre? No quiero perderte. Cambiaré. De verdad cambiaré. Y sabes que te amo mucho. No quiero perderte. Por presentarme así, estoy sufriendo por su amor. Ella me dejó cuando más yo la quería. Ella me dejó y me abandonó. Quiero morir sin su amor. Quiero morir. No, querido amigo, no sufras más. No, querido amigo, no te hagas daño. Hay alguien que te quiere y te ama. Su nombre es Jesús.